Hola amigas de Orden, Papel y Tijera, ¿qué tal estáis? Hoy ya me veis que estoy en otra ubicación, estoy en Menorca y os quiero traer unas ideas de ordenar accesorios accesorios me refiero sobre todo a bisutería, a joyería, a relojería, todas estas cosas tengo un vídeo de orden accesorios, o más bien serían complementos que es de pañuelos, cinturones, etcétera, que lo dejaré al final de este vídeo en la última pantalla os dejaré este, porque sería un poco complementario de este que os voy a mostrar ahora lo primero que os voy a enseñar es este marco este marco que hice, que tengo un vídeo también que os lo dejo por aquí nunca sé por dónde es, que era un marco que primero lo dejé tal cual en color verde y después lo pinté en blanco, porque el fondo era blanco y me gustó bastante entonces el proceso de cómo lo hice y tal lo dejo por aquí, por si os interesa y lo tengo aquí para los pendientes que tengo de verano, que por cierto ahora no llevo ninguno y voy a aprovechar, porque yo ahora con todo este tema de las mascarillas y tal la verdad es que no me pongo casi pendientes, pero para grabar o así más en verano además prontito, prontito nos van a quitar las mascarillas así que me volveré a poner pendientes esto ya es otra cosa, ¿veis? es que hace mucho bueno, pues este sería un sistema en las fotos que os dejaré a continuación de esta introducción veréis que hay muchas ideas con marcos tanto para pendientes como para collares para poner la pared, yo esto lo tengo encima de un estante también en un vídeo que os enseñaba cómo reciclar cosas de casa, de supermercado de cosas de comida, para las diferentes cosas, de utilizarlas de otra manera os muestro donde guardo yo los pendientes en Barcelona, ¿vale? que veréis que es una caja grande de Ferrero Roche con sus apartaditos para los bombones pero también os lo dejo por aquí, por si queréis ver todas las demás cosas que os enseño pero ahí es donde guardo yo, lo que pasa es que aquí no me traigo todos los pendientes aquí tengo nada más unos cuantos así más vistositos y bueno, veréis también en las fotos que os dejo que hay ideas con perchas de ponerles unas alcayatas y para colgar collares que también os dejaré un vídeo de ideas con perchas que hice, es que a ver, tengo muchos vídeos de muchas cosas que por cierto yo aprovecho para pediros que me degáis si os gustan los vídeos de orden, que veo que es lo que más os gustan me deis ideas, porque es que yo creo que ya lo he hecho todo de todo lo que se puede ordenar sí, me podía poner a doblar cosas pero ya están muy estos vídeos de doblar tipo con Mary, los tenéis por todos lados están muy vistos y no creo que os enseñase nada nuevo tengo camisos de armario tengo orden cocina, orden baño orden en la habitación de los niños orden en el comedor, en el recibidor que tirar, o sea, es que ya no sé qué hacer entonces, de libros tengo tres os pido que si hay algo que os apetece que investigue o que yo os explique como lo tengo yo pues que me lo digáis y yo pues buscaré la manera de grabarlo, ¿vale? porque es que ya no sé mucho qué hacer por eso ahora, también veis que he derivado también a otras cosas de la casa porque de orden es que ya no sé qué, no tengo ya más ideas y este no lo había hecho así que no me enrollo más y os dejo aquí, como decía con estas ideas que he encontrado en Pinterest también veréis los típicos armarios joyeros que son enteros tipo armario que nada más es para bisutería y joyería y tal unos con patas, otros sin patas contra la pared unos más pequeños, más grandes también veréis el típico joyero de toda la vida y os dejaré aquí abajo en la caja de descripción enlaces de estos productos en Amazon que por cierto yo no soy patrocinadora de Amazon pero soy afiliada o sea que todo lo que compréis clicando en esos enlaces aunque no sea eso otra cosa que salga por ahí yo tengo un pequeñito comisión lo digo porque no quiero engañar a nadie además en la caja de descripción abajo lo digo y lo tengo que decir que soy afiliada dicho esto yo os doy ideas por si os interesan vaya muchos ya que compráis en Amazon pues bueno pues a lo mejor a través de alguno de estos enlaces esta u otras cosas pues os doy ideas y además pues bueno no es que me sea mucho pero como ya digo una muy pequeñita comisión pero yo lo aclaro todo el mundo que pone enlaces de Amazon es que es afiliada y eso lo aviso también bien y dicho esto pues os dejo con el con esas imágenes y ya me despido aquí aprovecho para despedirme aquí no voy a hacer un vídeo final muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por verme espero vuestros comentarios vuestras ideas vuestras sugerencias y nos vemos en otro vídeo de orden, papel, tijeras plantas recetas lo que me pidáis hasta otra ruta amigas adiós y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.